Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Fuga del niño luché. ¿Qué tipos de casos llegan a la Defensoría y si han realizado algún relevamiento del sistema de protección de derechos de niños? ¿Cuál ha sido el resultado? Hola, ¿qué tal María José? ¿Cómo les va? Gracias por la entrevista. Bueno, sí, yo soy el adjunto que coordino, o sea, la defensora es Marisa Garajal, yo soy el adjunto, el primer adjunto y coordino tres direcciones de la Defensoría. Una es el fortalecimiento del sistema de protección de derechos, la otra dirección es la de recepción de consultas y denuncias, y la tercera es la de litigio estratégico. De alguna manera lo que intentamos es que las tres estén vinculadas, articuladas, en síntesis uno podría decir pasar del caso individual que nos llega o colectivo a una mirada más amplia de lo que está sucediendo en una provincia, en un territorio, en un lugar. Así que tenemos como una estrategia desdoblada, por un lado hicimos un relevamiento nacional que nos apoyó UNICEF, a los cuales les estamos muy agradecidos como para conocer en qué estados se encuentran, cuando decimos sistemas de protección de derechos, nos referimos a las áreas de niñez y adolescencia y a todo el entramado que las rodea, que es mucho más que estrictamente los temas de niñez. Es que qué está pasando con el acceso a derechos en materia de salud, en materia de educación. Entonces, en ese sentido hicimos un relevamiento, que son alrededor de 200 indicadores por provincia, nos llevó mucho trabajo hacerlo, no en todas las provincias se podrían reunir todos los indicadores, pero tenemos como un primer mapa de... Sí, hay algo, ¿no? Que aparezco dos veces, ¿no? Continúa, continúa, por favor. Bueno, 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 bueno. Y hay un... Ahí me ven, ¿no? Ahí está. Y hay un... Ahí no te vemos, pero... Algo pasó con la Cámara. Continúa, por favor. Bueno, en el relevamiento del sistema de protección, lo que buscamos justamente es tener como una... un funcionamiento ideal, ¿no? Son indicadores de... Toda esa información la tendríamos en... Si tuviéramos el relevamiento... Digamos, si funcionara bien el sistema de protección de derechos. Ahora tenemos muchísima información, muchísima información. Estamos tratando de... De... De unificar... Toda esa información, porque es muy valiosa y en cuanto la tengamos la vamos a difundir. Eso es lo que respecta, digamos, a tener una línea de base del sistema de protección, desde dónde estamos partiendo. A partir de ahí vamos a tener un plan de fortalecimiento del sistema, ¿no? Que va a tener que ver con, por ejemplo, los trabajadores que se encargan de trabajar con niñas y niños en los sectores más vulnerables, qué tipo de estabilidad laboral tiene, qué salario tienen, en el nivel de diseño de las áreas de niñez y adolescencia, que son las que tienen que lidiar con los temas más complejos, si efectivamente están en los organigramas respectivos lo suficientemente jerarquizadas para poder llevar adelante toda esa política pública. En el otro aspecto es en la recepción de casos. La Defensoría, por ley, la Ley 26.061, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estipula que... que la Defensoría puede recibir casos. Esto es un tema que ya a un año y medio, más o menos, de estar en marcha la Defensoría, lo estamos... ya como bastante... lo tenemos bastante consolidado. Es muy difícil porque la Defensoría no puede intervenir en reemplazo de otros actores. Entonces, lo que tenemos que ser muy cuidadosos es en qué tipo de casos admitimos. Tienen que ser casos que hayan... donde se vislumbre, que están siendo mal abordados o que ya fueron mal abordados. Siempre decimos si hay algo para lo que la Defensoría debería ser muy útil es evitar esos casos que luego se van al sistema interamericano de derechos humanos o al sistema universal. digamos que la Argentina pueda tener una instancia como la Defensoría que pueda resolver esos casos complejos que ni la Justicia ni el Poder Ejecutivo los pudo resolver. Ahora, te pregunto. Hay muy poquitas Defensorías Provinciales. ¿No han aumentado? ¿Cuántas son? ¿Cinco? Son cinco. Son cinco que nos preexisten y hace muy poquito la Defensoría hizo un encuentro con legisladores de 13 provincias para fomentar la creación de las Defensorías. Porque esto depende de un proceso provincial que haya proyectos de ley, que haya leyes, que se conformen comisiones en el Congreso, que se lleven adelante concursos y, bueno, esperamos que pronto haya, muy prontito, al menos dos o tres más debería haber. Ahora, ¿qué pasa en aquellas provincias donde no hay Defensoría Provincial? ¿Ustedes pueden tomar directamente casos de esas personas o niñas que están en situación de indefensión porque no hay Defensorías Provinciales? Exacto. Donde no hay Defensoría, nosotros recibimos casos de cualquier persona que nos quiera formular una consulta o una denuncia, inclusive de niñas y niños. Para niñas y niños tenemos un formulario que es muy sencillo. Simplemente es contarnos el problema, ponernos un teléfono y si querés te llamamos. Para los adultos o para instituciones pedimos un poco más en este afán que les contaba que era de no superponernos mientras el caso se está tratando en otros espacios, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia y desde que empezó a funcionar la Defensoría Nacional, ¿cuáles son la mayor parte de los casos que reciban? Mirá, hay un... Alrededor del 35% tiene que ver con... Nosotros los dividimos por los actores que son responsables de no haber resuelto el caso. Nosotros somos un organismo de control con lo cual lo clasificamos en función de quién es el responsable de no cumplir ese caso. Hay un 35% alrededor que tiene que ver con el mal funcionamiento de la justicia. Ahí tenemos un universo grande. También hay casos, por ejemplo, muchos casos de revinculación forzada. Es un universo grande. También hay casos donde en general conflictos entre padres y madres por cualquier cuestión que tenga que ver con los conflictos adultos donde nosotros somos muy cuidadosos de poner el eje en el derecho a ser oído de los chicos y si el caso tiene alguna implicancia directa en la vulneración de derechos y no tenga que ver con un conflicto entre adultos. Tenemos otro alrededor de un 33% tiene que ver con casos para que estoy viendo acá la tipología de casos. Alrededor de un 33% tiene que ver hemos trabajado muy fuerte la cuestión de niños indocumentados sobre todo en el Chaco Salteño que son los tres departamentos que están en emergencia sociosanitaria. Después esos son como los núcleos más fuertes y un 13% que tiene que ver con casos de violencia y abuso sexual contra niñas y niños. ¿Cuáles son las nuevas acciones que van a implementar desde la defensoría o que están llevando adelante ahora? Bueno, en primer lugar esto que te contaba en materia de casos nosotros también queremos llegar a otros lugares tenemos una preeminencia de casos de Capital y Gran Buenos Aires tenemos mucho interés en que la defensoría llegue a lugares en todo el país para eso hay vínculo con organizaciones de la sociedad civil como para ampliar la difusión del conocimiento y la existencia de la defensoría eso te diría que es clave y también en materia de casos salir un poco de los casos individuales ir hacia los casos colectivos avanzar hacia casos de vulneración de derechos sociales nos gustaría recibir muchos más casos de trata muchos más casos de trabajo infantil muchos más casos de vulneración del medio ambiente de niñas y niños estamos trabajando en algunos casos pero nos parece que la defensoría tiene que tiene que ser un plafón de estos temas sobre todo en materia de medio ambiente de niñas y niños están trabajando muy activamente hay una militancia impresionante en ese tema y nos gustaría que la defensoría pueda hacer un canal donde canalizar esa militancia bueno vamos a estar en contacto con ustedes seguramente llevando algunos casos de estos de afectación del derecho al ambiente de les niñes agradecemos muchísimo por este contacto con les niñes y adolescentes primero en café con lube radio sónica era Facundo Hernández defensor adjunto de la defensoría de niños niñas y adolescentes y seguimos con el hashtag les niñes y adolescentes primero muchas gracias no a vos muchas gracias este proyecto ha sido ganador del fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el ente nacional de comunicaciones bajo la licencia del creative common atribución compartir igualdad 2.5 argentina 7.9